¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo es Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar dos desafíos secretos que vamos a sacar en la misma partida y nos van a dar 20.000 de XP. Entonces, ¡vamos con el vídeo! Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que venir a Pantano Pegajoso. Y vamos a tener que venir exactamente a esta ubicación. Lo que vamos a tener que hacer para hacer este desafío va a ser bastante sencillo. Vamos a tener que entrar a Pantano Pegajoso, a esta estructura que está aquí. Y vamos a tener que ir a los dos tanques que están aquí. Estos dos tanques, para hacer el desafío simplemente tenemos que entrar dentro de ellos. Ahí está, como ven, limpieza de tanques 1 y limpieza de tanques 2. Ya tenemos el primer desafío. Y el segundo es venir con este gnomo. Nos acercamos y va a salir volando. Ahí está, como ven. Cuidado, ya tenemos nuestros dos desafíos. Ahí está. Era un bot. Con eso tendremos nuestros dos desafíos. Y tendremos 20.000 de XP, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba. Y ya ven, esas son las nuevas funciones de Fortnite. Una vez que te matan, te conviertes en fantasma. Pero bueno amigos, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo les doy mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente vídeo. Chao. Bye. Chao.